Mi build, la cual os recomiendo en caso de que vosotros tengáis las mismas carencias que yo como survivor, se basa en unas perks bastante conocidas realmente porque dos de ellas son muy meta perks. Es verdad, la tengo que encender, ahora enciendo la banana. Entonces, como recomendación, desde mi punto de vista, siempre os recomendaré como survivors que utilicéis una perk que sea de agotamiento. De mis favoritas vendrían siendo sprint, fajador, o sea, death hard o como la llaméis, chungo, o agilidad. Sí que es cierto que puedes utilizar otras como la de stun con el pallet y salir corriendo y tal, pero digamos que las otras, o sea, estas tres mencionadas las puedes controlar mucho mejor en la partida. Aparte de la perk de agotamiento, siempre os recomiendo algo de curación. Yo en este caso llevo adrenalina porque intentaré asegurarme de que los motores se hagan y de que haya una partida más o menos estable. Sí que es cierto que no siempre nos va a ayudar porque si somos jugadores, como en este caso me pasa a mí de solo Q, bueno, pues no te puedes fiar de los otros tres ya que no sabes si van a jugar bien o no van a saber jugar suficientemente bien. Al final te la juegas, ¿no? Pero, bueno, por lo menos al final de la partida si el killer te chasea a ti y está contigo, tú sabes que puedes recibir un hit y a lo mejor si los otros reparan el motor te puedes salvar, ¿sabes? Si puedes hacerle perder mucho más tiempo al asesino para que te persiga a ti, los otros abran la puerta y aunque sea se piren, ¿sabes? Nuestro objetivo no va a ser siempre escapar nosotros, sino que al menos alguien escape. Y luego las dos, bueno, esta también sí, extraoficial, obviamente la recomiendo 100%, extraoficial es la perk meta de Survivor actualmente, al igual que podemos decir que son salmuera y erupción, de Survivor tendría que ser extraoficial. Bueno, tendría, ¿no? Es extraoficial. Os la recomiendo muchísimo porque al final si te sacan del gancho tienes un tanqueo de hit gratis, o sea, te tiene que pegar dos hostias el killer. Tienes voluntad de hierro gratuita durante un minuto, 80 segundos, perdón, digo un minuto, es más de un minuto. Y al final es una perk que te hace un combo muy fuerte para que aguantes más tiempo. Realmente nuestra misión como superviviente va a ser siempre aguantar. En el momento en el que no aguantemos lo suficiente estamos jodidos, ¿por qué? Porque perdemos tiempo nosotros, ganamos un cuelgue nosotros y pierde tiempo el equipo porque no pueden reparar más rápido si tú no les estás dando más tiempo, ¿vale? Y luego la última perk que a mí me encanta es despierta. O sea, yo soy un poco gilito y entonces me pierdo siempre de dónde están las puertas. Esta perk me ayuda muchísimo a abrirlas un 25% más rápido y a verlas durante toda la partida. O sea, bueno, cuando ya terminemos los motores, claro. Así es que ahí tenéis la biel. Si queréis la podéis probar. Y si no, pues podéis poner en los comentarios la que más os guste a vosotros y la testeamos aquí en directo. Mismamente. Sin ningún problema. Claro, extraoficial, cuando es al final de la partida, o sea, cuando reparan los 5 motores, tú extraoficial ya no te vale. Es como golpe decisivo, se desactivan esas perks, ¿vale? Por eso ahí tengo la funcionalidad de adrenalina. En caso de que tú repares los 5 motores, a mí se me activa adrenalina. Y aunque esté en el gancho, si me sacas, yo salgo curado y con el sprint y con toda la hostia. Pero si tú me sacas del gancho antes de que se reparen los 5 motores, yo tengo extraoficial. Y luego, si encima terminan los 5 gens, tengo adrenalina, ¿sabes? Es un buen combo. Realmente a mí es... Me gusta mucho porque casan muy bien. Y eso es lo bonito. Vale, es un Pyramid Head. Ya estamos viendo que es un killer bastante fuerte. O sea, sé que no hay que andarse con chiquillas con este hombre. Me voy a quedar por aquí para que venga... Él está tanteando. Está mirando el área. Ya sabe que por aquí hay gente. Te recomiendo que te escondas, Leon, porque va a venir para acá echando hostias. No viene por la parte de fuera. Por lo tanto, entendemos que viene por la parte de dentro. Y parece que ha encontrado a un Survivor. Y eso es, se ha encontrado a Leon. Leon no creo que aguante mucho, sinceramente. Si no ha sabido esconderse lo suficiente, estamos un poquito jodidos. Así que vamos a intentar meter un poquito de presión con los motores, ¿vale? Mientras que Leon aguanta lo que pueda. Y así vamos intentando analizar y entender el funcionamiento de la partida. Nunca le ofrezcáis de forma gratuita un cuelgue a un Pyramid Head. Porque ya sabéis que tiene el rastro de Tormento. Que ahora mismo, por ejemplo, lo tiene Leon. Y hace counter de todo. No cuesta en PC lootear a los Killers porque no estoy acostumbrado a los controles de PC. Mierda. Siempre me salgo un show de los leaks. Bueno, pero eso es práctica, Coco. Eso es poquito a poco. Eso es poquito a poco, tío. Vale, va a ir hacia la casa. Nosotros tenemos a punto... Nadie está reparando. Uf, esto es peligroso, ¿eh? Esto es bastante peligroso ahora mismo. Vale, le ha apagado la colleja a la otra. Yo meto el Spring Bulls hacia el gancho. Para que al menos a este le podamos rescatar. Uf. Pinta jodida la cosa, ¿eh? Vamos a ir a reparar allí con el otro Survivor. Ya que Leon también tiene conocimiento de que está allí. Y así le reparamos este motor al menos, ¿eh? Eso es. Ya que tiene la per de reparar, vamos a intentar meter un poquito de presión. Porque Kate no creo que aguante mucho. Vamos a ver si le podemos curar aquí rápido. Joder, tío. Parate, Kodasai. Vale, pirámide que está dentro de la casa. Sabemos que tenemos un motor en esta casa y otro allí al fondo, que era el mío. No vendría mal venir para acá, tenerlo un poco para arriba y para abajo. Pero el motor del centro hay que terminarlo. Me interesa que me vea a mí ahora mismo, ¿eh? Me interesa llevarme la chase. Intentar ganar tiempo. La otra se ha liberado. ¿Ha sido Yoichi o ha sido 4%? Creo que ha sido Yoichi. Otra paleta, tío. Vale, yo me voy a poner a reparar este motor. Leon estaba al fondo. Yoichi está con la otra. Vamos a intentar meter presión. Como habéis visto, pirámide que ha hecho. Ha ido de vuelta al gancho. No se lo ha pensado dos veces. ¿Por qué? Porque no quiere chasear a un survivor que no tiene cuelgue. Quiere continuar con uno que lo tenga. Para así meter más presión en la partida. Y tener más posibilidad de victoria. Ahí está persiguiendo a Kate. Le estamos viendo a través de la ventana. No sé si aquí me puede dar con el poder. Vale, sigue persiguiendo a Kate. Kate metió Death Heart. Ahí está, ya cayó la pobre Kate. No viene a visitarnos, pero tiene un gancho ahí. A mí no me va a dar tiempo a reparar el motor, probablemente. Si sale hasta algún skill check, puede ser. Un poco tarde, la verdad. Vale, vamos a marcharnos de aquí. Es momento de despedirnos de ese motor y de ese survivor para nosotros. Pero sí para otro compañero. Vale, aquí están reparando a muerte. Mierda. Bueno, tenemos suerte porque este motor sí que se lo van a hacer. Voy a meterme a través de la ventana. No me lo voy a pensar dos veces. Y así voy a continuar a rescatar yo, porque él va a subir probablemente. Ahí está. Nuestro predict fue exactamente lo que nosotros queríamos. Voy a pisar aquí. Me la tengo que jugar ya. Él sabe que yo voy a volver. Y ahora tenemos que reparar esto. ¡Uy, Yoichi! ¡Qué grande eres, cabrón! Todos llevan per de reparación, tío. ¡Qué grande, Yoichi, tío! No me lo esperaba que estuviese aquí ya reparando. O sea, se puso a reparar y a levantar el motor rápido. Grande. Hay que tanquear a este Leon. Vale. No pasa absolutamente nada. Salto de ventana. Ahora me tanquea Yoichi a mí. Se va por el Yoichi y nosotros nos marchamos del área. ¿Veis cómo estamos mareando al killer? Con lo bien que ha empezado. Y la de vuelta es que le estamos dando, tío. Y por lo que veis, tampoco es que seamos jugadores. Aparentemente muy expertos. Pero estamos haciéndole daño. Ese es el objetivo, ¿no? Ahora cuidado porque se puede dar la vuelta igualmente en la partida en cualquier momento. Porque ya sabéis que el nivel de los survivors tampoco es que sea muy alto. Y pirámide cada vez va teniendo menos motores. Tiene gancho flagelante. Va a patear ahí. Esperamos para recuperar el aliento. Nos vamos para darle la vuelta. Vamos a jugar sucio, pero vamos a jugar nuestras cartas. Es lo que hay. Le quiero entretener. Quiero que la partida se recupere. A mí me da igual pisar esto. No tengo ningún problema. Él sigue por ahí. Sé que esto aparentemente es bastante cerdo, pero... Necesito que ellos se recuperen. Tengo que darles todo el tiempo que pueda. Vale, y él tropea. Ha hecho bien, ¿eh? Esto es una guarrada, pero bueno, es que el juego también te lo permite. Mierda. ¿A qué le he cagado yo? Ahí te la llevas, campeón. Vale, nos vamos a ir. Momento corner. Mirad cómo se están curando los compañeros. Eso es lo importante para nosotros. Creo que puedo hoy hacerle un poco más la W. O si tiene el gancho allí. Vale, eso es. Que sea un cuelgue en vano, pero ellos están recuperados. Mi cuelgue es restaurar la partida, ¿sabes? Que ellos se restablezcan, que piensen, que tengan tiempo para saber qué tienen que hacer. Ya que no son muy listos, por lo que estamos pudiendo contemplar. O ni siquiera se levantan cuando hay flagelante. Ya saben que hay flagelante. Vamos a ayudarles. Vamos a intentar suplir esa carencia que tienen. ¿Cómo? Dándoles tiempo. Lo que podamos. Porque sabemos que tampoco van a avanzar muy rápido en la partida ellos. Uno ha agachado. El otro supongo que está en persecución. A por mí no va a venir porque no soy objetivo para él. Puedo dejar que me cure Kate. Y ahora me voy con ella, si no a... Ella sabe que yo tengo extraoficial. Por eso me sigue curando. ¿Os habéis dado cuenta, no? Ha reaccionado como en plan... Hostia, tú que viene. Y ha dicho... No, pues sería igual si tiene extraoficial. No le escucho. Esa es la ventaja. Vamos a ir a ese motor del fondo. Porque como la habían levantado un poquito entre dos... Yo creo que podremos hacer algo. Sí. Ahí está Leon. Podemos echarle un cable. Ahora tendríamos adrenalina. O sea, no habría ningún problema. ¿Vale? Quiero que venga por mí. Coño, me lo ha metido. ¿Vale? Sin problema. ¿Por qué quiero que venga por mí? Porque yo tengo todavía protección. Leon, ¿no? Y eso es una ventaja que nosotros tenemos que aprovechar. La funcionalidad de nuestra build. ¿Por qué? Porque Leon puede seguir reparando. ¿Y qué tendría yo? Una... Un golpe free. Y luego una adrenalina. ¿Vale? O sea, vamos a... Vamos a sacarle value al tema. Vamos a hacer como que le tenemos un poquito de miedo. Pero en verdad es porque yo quiero hacerlo así. Coño, qué buena. Ahora la adrenalina no vendría mal, ¿eh, chavales? Bueno, un poco tarde. No pasa nada. Vale. Igualmente, si a nosotros nos descuelgan, tenemos adrenalina asegurada, ¿vale? Eso es lo positivo que tenemos ahora. No tendríamos extraoficial, pero tendríamos adrenalina. Que era lo que se estaba explicando yo antes. Están abriendo esa puerta y yo tengo la otra aquí. Está una enfrente de la otra. Un survivor está detrás mía. Pirámide parece que a lo mejor... Claro, es que si le abren una puerta en la cara se va a enfadar un poco, ¿no? Pero los otros están intentando en plan... Vale, a ver. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¿Qué hace? ¿Viene o no va? Aquí tendrían que forzar. Kate debería de rescatarme porque ella sabe... Bueno, a ver. No sabe que tengo adrenalina, pero... Pero sabe que el que le está a tomar por culo, ¿sabes? Y los otros no están haciendo absolutamente nada. Esa es la jodienda ahora mismo. ¿Alguien tiene que dar la cara? Pues claro, es que estamos intentando esperar algo de jugadores que no saben jugar. O sea, es la pena. Aquí me tienen que rescatar ya. Eso, eh. Bien hecho, Leon. Gracias por tu colaboración. Y aquí yo aprovecho mi adrenalina y me piro. ¿Ves? Esa es. Muy bien jugado Leon porque la Kate, la verdad que no ha hecho absolutamente nada. El otro ya está abriendo la puerta. Supongo que a lo mejor se ha dado cuenta, ¿no? De que Leon ya iba por allí. Y nosotros, pues, facilito. Facilito, gente. ¿Veis? Al final hemos sacado value de todo lo que tenemos. Que no tenemos extraoficial, tenemos adrenalina. Que los chavales son unos bots. Da igual. Les animamos y luchamos para que ellos se vean como que son muy buenos. Pero realmente no son buenos, como habéis podido comprobar. En el momento en el que ellos estaban en el gancho, estaban cagados todos. Charlie, ¿qué pasa? Bombón. Muchísimas gracias por esas suscripciones. Espero que te lo pases de puta madre, que disfrutes. Y cualquier cosa que necesites, solo tienes que pedirla. Muy bien jugado por parte de Leon. La verdad que Leon sí que tenía un poquito más de nivel, aparentemente. Tanto para el rescate como para ese mid-game, ¿no? Que le acaba de meter ahí al pobre Pyramid Head. Que le acaba de romper en el palo con la agilidad. Bien jugado, tío. De putos locos. Demostrando el poder. La build. El conocimiento. La base. La hostia. Jugadores malos que brillan como si fuesen putas estrellas, joder. De locos. Bien jugado, ¿eh? Bien jugado. Una granjita, ¿eh? Cuidado. Una granjita. Qué chulo está en la skin esta, tío. Bueno, el killer con pin rojo, cabrón. Bueno. Con pin rojo y nurse. Vale, de locos. Ahora, esta sí que quiero que venga por mí. Bueno. Espérate. Espérate el anuncio que se ha quedado ahí todo trillada, ¿eh? Me voy a meter por aquí en full W. ¿No tiene a dónde distancia o no sabe hacerlo? Tiene pinta de ser un poco nueva y ya, ¿no? Bueno, a lo mejor es mi presentimiento. Está pateando el motor. Uy, cuidado, que tiene la de ver a través de los motores. Cuidado que tiene de ver a través de... O sea, la de que pateas y ves, ¿eh? Cuidado. La acabamos de comprobar. Vamos a hacer aquí jugueteo. ¿Vale? Uy, qué buena la hizo esa, coño. Vale, cuidado, ¿eh? Nos vamos al trigal. Volvemos hacia ella. Vale, se confunde. Tenemos que meternos por estructuras. Hay que cortar visión. Full W. Vale. Vamos a tirar este pallet. Vamos a pegar por aquí la W. Vámonos. Qué buena, tío. Por eso quería meterme contra el barril. Vamos, vamos, vamos. Muy buena, tío. Muy buena, pero por lo menos le hemos dado tiempo a los chavales. Quería hacer un poco de jugueteo ahí con la ventana, pero... No sé, pero lo hizo bien. Pensaba que iba a ir por la parte de fuera, pero se metió por la de dentro y ahí me la leo. Pero bien jugado, ¿eh? No está mal. Habéis visto que desde el principio hasta este punto ha mejorado. Normalmente los killers fuertes... Vale, tiene gancho flagelante. Normalmente los killers fuertes, o sea, si es un killer poderoso, un killer de tier ese, mejora a medida que la partida va alargándose, ¿vale? Aunque el jugador no sea muy, muy bueno o no esté al nivel del personaje, de Nulz, si tú le das tiempo en la partida, lo que hace la persona es aprender, ¿vale? Va aprendiendo a medida que va jugando. Y lo que es en un principio esa inexperiencia o esa falta de habilidad, si la partida dura, imagínate, 12-15 minutos, hacia el final ese tío ya sabe mucho, mucho más. ¿Sabes? Ya juega mucho mejor. Eso es ir aprendiendo sobre la partida y eso también hace al jugador mucho más fuerte. ¿Este qué me está curando con la perk suya, ¿no? ¿Ensa de quitar el progreso? Lleva cinco semanas para curarme, cabrón. Sí, me ha pillado, pero no pasa nada, ¿eh? El problema es que sabemos que los chavales no son malos reparando, pero tampoco parecen muy ágiles, ¿eh? Vale, esta tiene que estar por aquí ahora. Vamos a seguir nosotros con este motor. Sabemos que tiene gancho flagelante, muy importante. Acaba de pillar a Kate. Adam intuyo que va a ser el que rescate. Eso es. Vale. Vamos a ir examinando un poquito a los jugadores, ¿no? Adam probablemente tenga liberación. Por eso es la persona... Vale, tiene sacudida también. Sacudida, gancho flagelante. Los chavales vemos que sean muy buenillos jugando. La verdad que los pilla bastante rápido. El tema de la reparación va horriblemente mal. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Va a meter... Mierda. No la estaba viendo, tío. Estaba mirando hacia el otro lado. Vale, también tiene Deadman Switch. Buen combo de perks, ¿eh? Muy por culeras. Van a ser 30 segundos esto. Tenemos que reparar realmente, ¿eh? Sí, yo me voy a poner con este aquí. Y Adam, como sabemos que va a ser el que iba a rescatar, probablemente... Vamos a avanzar porque aquí te está ruseando, herida. Tiene extraoficial porque no hace ruido. Así que ya sabemos que este jugador al menos va preparado. Y ahí, como bien he dicho, Adam es el que rescató. Aunque vayamos en Sorokyu, tenemos que saber analizar también a los jugadores. O sea, ver cómo juegan. Cuál es su potencial, ¿no? Las capacidades que tienen cada uno de ellos. Y en función de eso, pues más o menos podemos nosotros buscar una... Una forma de prepararnos en la partida. Y gracias a eso, pues más o menos se ha controlado, ¿eh? Porque si este motor no hubiese caído y hubiese caído algún survivor más... Difícil. Se vuelve. Pero ahora estamos balanceando un poco la partida. Vale, va a meterlo en gancho flagelante. Intuyo que petará. Eso es el motor del centro. Como hemos podido comprobar, ha salido ahí las chispas en la ventana. La otra está aquí. La vamos a curar. Y poquito a poco vamos a mejorar esto, ¿eh? Vale, cuidado. Nada, no está contigo, no está contigo. No te asustes. No está contigo. ¿Veis? Liberación de Adam. Obviamente es el personaje que tiene esa perk. Y es el tío que está rescatando durante toda la partida. Por lo tanto, predecimos que va a tener esa perk. Aunque el juego no nos diga que la tiene, ¿vale? Ahora nos ponemos con este motor que se le acaba de quitar lo que viene siendo la... La intervención y nosotros nos vamos a llevar a la Nurs. ¿Vale? Vale, se queda pillada. Necesitamos sacarla de este área porque el motor que están reparando es ese de allí. Y ella nos va a atropear por eso mismo. Quiere vigilar ese motor de la casa, ¿vale? Ahora mismo lo que tendrían que deducir mis compañeros es que ese motor no hay que seguir reparándolo. Hay que abandonarlo. ¿Veis? Ella se va a mover todo el tiempo por esa parte del centro porque tiene ganas de que ese motor no se haga. Y sería muy necio por nuestra parte, como survivors, seguir tirando de ese motor cuando el killer está todo el tiempo ahí metido. Entonces, en ese punto, en el que veáis que el killer vuelve dos o tres veces a ese gen, os piráis y buscáis otro. ¿Por qué? Porque no va a ir a por esos otros motores. Va a ir cuando se aburra de que no haya nadie allí. Y en ese momento probablemente ya hayan caído los otros gens. Al final es estrategia. Reparar forma parte de ello. Por eso no sintáis que está siendo más aburrida vuestra partida. Porque realmente, desde el principio hasta el final puede ser muy diferente, ¿no? El progreso de ella. Y eso es lo bonito. Pero claro, hay que tocar todos los palos. Y sobre todo, pues, tener game sense, ¿no? El ser sensitivo. ¿Vale? Significa que hay otro motor más avanzado. Si no es gancho flagelante, ahí está ese motor. Y como podéis comprobar, lo ha hecho muy bien mi compañero. ¿Por qué? Porque no ha seguido en ese motor. ¿Vale? Estamos en un solo queue, el cual estamos descifrando. Y los chavales están descifrando también lo que tienen que hacer. Sin tener ningún tipo de información por parte del videojuego. Entonces ahora, reparamos nosotros este motor. Ya se queda un poquito contra las cuerdas la NURS. Ni aunque caiga. Todavía tiene un cuelgue. Adam va a venir al motor de aquí. Eso es. Este motor... Bueno, no es mala idea ahora subirlo, ¿eh? De hecho, le podemos meter presión aquí entre todos. Eso es. Por si acaso hay adrenalina en la partida para metérsela también a Nea en caso de que fuese necesario. Y Nea también sabe que nosotros estábamos por esta área. Por lo tanto, como podéis comprobar, se la ha llevado lejos. No está viniendo aquí. Y eso es muy bueno para nosotros. Vamos, 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 vamos. Vale. Pues ahora ya se le puso de difícil. No tenía adrenalina. No pasó nada. Una puerta allí, otra puerta aquí. Vale. Todavía tiene cuelguenea. Habría que ver si hay noed. Pues podría ser viable. Nunca hay que descartar ninguna perk de killer. Y nunca infravalorar ni menospreciar a uno en ciertos momentos, ¿no? Aunque el killer no haya... O sea, la persona no haya jugado súper bien. No quiere decir que por ello vaya a ser malo también al final. Porque te saca un noed y a lo mejor te puede tirar a los cuatro. Vamos a abrir la puerta para dar la señal tanto al survivor como al killer de que ya tenemos nosotros el control de la partida. A mí me gusta mucho abrir las puertas, ¿eh? No me gusta dejarlas al 99. Más que nada porque a veces te puedes tosquear mientras que abres, tío. Y eso es una putada. Vale, ya Nea se ha marchado. O sea, que han llegado a esa puerta. Y esa puerta significa que está abierta. La han abierto en el timing igual que yo. Así que nada. Nos quedaría trampilla, pero... Tampoco la vamos a hacer sufrir más a esta Nulz. Que vaya a otra partida y que siga aprendiendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Eso es el predict. Esto es el saber jugar, el tener ese conocimiento, por poder analizar tanto a los jugadores como al killer. Pues he estado diciendo lo que iba a pasar en la partida porque simplemente es game sense. El entender a lo que estás jugando con ellos. Bien jugado, gente. Y aquí, por ejemplo, Kate le pone GG wellplay killer. Desafortunadamente, demasiadas perks de regreso de motor, ¿no? Too many young regress. Pero realmente no ha sido eso. Si hubiese sido un poquito más fuerte esta enfermera, nos hubiese partido la cara. También los addons le han fallado. O sea, sí. Es una persona que no tiene muchas horas de juego, ¿sabes? Pero no pasa absolutamente nada, tío, que vaya aprendiendo y ya está, ¿sabes? Es que así hemos empezado todos. GG wellplay. Es lo que hay. GG. GGとwall